Prozar tu piel por la mañana Este es preparante cuerpo y mente Oír tu voz adormilada Es escuchar la melodía de mi suerte Tengo la intención de encender el nuevo día Si encuentro en tu ser la respuesta afirmativa Para continuar aquel concierto Que comenzamos a encender el sol Tocar tu pelo desmayado Es sensación de perciopelo entre mis manos Mirar tu cuerpo desocado Es inquietante llamada del verano Y se me hace dar Como fuego en la maleza Te quiero acariciar Transformando tu diviesa En el aire y el sol que me avanzará Echando al aire mis cenizas de amor Que pudiera tenerte sin permiso Más no compartirías mi alivio Y aunque estoy en un tala de una ciencia Y cerraré a que vuelvas de tu inconsciencia Y me amaré En el aire y el sol que me avanzará Y me amaré Y me amaré Tocar tu pelo desmachado Es sensación de ver si un pelo entre mis brazos Mirar tu cuerpo deshojado Es inquietante llamada del verano Crece mi ansiedad como fuego en la maleza Te quiero acariciar transformando mi piezo Eres la piel del sol que me abrazará Echando al aire mis cenizas de amor Bien poder venerte sin permiso Más no combatirías mi delito Y aunque estoy adoptada de impaciencia Esperaré que vuelvas de tu inconsciencia Te amare 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 Te amare